Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí dicen que cuentan, les habla Daigonon. Vamos a ver qué onda con el nuevo pase de batalla número 19 de Diablo Immortal. Y alguna que otra actualización y nuevas legendarias que son bastantes. Así que vamos a darle. Lo primero que nos muestran muchachos es las skins de este nuevo pase de batalla que de hecho se ve increíblemente genial. Parece esbirros del Necromancer, todos parecen esbirros del Necromancer medio mutados y demás. Vamos a ver qué tal se verá dentro del juego, pero teóricamente se ven joya de momento. Ya veremos cómo se verán dentro del juego, pero de momento en el arte conceptual se ve increíble. Y estoy queriendo ver mejor ese bárbaro que parece el golem prácticamente del Negromante. La fecha de esta actualización muchachos es el 24 de octubre de 5pm a 7pm horario PDT para servidores de Oceanía, China, Asia, Oriental, Sudeste, Asiático y Europa. Y el 25 de octubre de 1 a 3am PDT para servidores de Américas. Y antes de continuar muchachos quisiera recalcar un par de cositas. Primero de que existe la probabilidad muy grande de que me regalen más copias de Diablo 4 para regalar. Para los que ya tienen Diablo 4 ya estoy sorteando dos pases de batalla de paga de Diablo 4 por si acaso va a ser el viernes este sorteo en el moradito. Requisito estar suscrito en el canal y seguirme en el morado. Y tener una copia del juego obviamente porque te voy a encontrar dentro del poblado como para verificar. Va a ser en pleno directo y te voy a entregar el pase de batalla. Ahora de lo que les he dicho al inicio, muy probablemente, esto va a depender un cachito también de parte de su apoyo de ustedes. Blizzard se mira en esto muchachos, va a ver los likes en los vídeos, va a ver la participación de ustedes. Así que les pido un poquito de apoyo en los vídeos tanto de Diablo 4 como de Diablo Immortal que puede que me den los códigos de la versión Ultimate, que es la versión más cara, creo que yo sepa, de Diablo 4. No sé cuántas copias me van a dar, creo que son dos o tres, así que esto es a confirmación. En todo caso ya espero su apoyo porque se fijan en esas cosas. Si hay apoyo pues me pueden dar muchas más copias para regalar. Un poquito de adelanto es que si es que resulta todo esto y me las da, entregan, van a ser códigos para Steam, no van a ser códigos para Battle.net. Así que solamente recalcar ese punto, el juego va a ser para PC, no para consola. Voy a abrir un registro, yo creo que mañana muchachos o algo así para que se inscriban, ya saben, para evitar duplicidades y esas cosas como lo hicimos con el anterior sorteo de la copia de Diablo 4, para que se vayan inscribiendo. Así que estén atentos a las publicaciones tanto de Diablo 4, Immortal, los estados que pongo aquí, cositas, ¿no? Síganme en las redes porque voy a publicarme en ciertas redes que no uso un cacho, la verdad. Tengo que usar en Twitter, así que tengo que usar un poquito más el Twitter, voy a publicar un poquito ahí y todo eso. Así que muchachos, espero su apoyo. Vamos con los 42 nuevos objetos legendarios, muchachos. Ahora leer esto va a ser la Biblia, me voy a tardar bien harto. Así que lo que voy a hacer, como siempre trato de hacer en todos estos videos para no aburrirlos, es solamente mostrar una clase y de hecho aquí mismo ya tenemos al Bárbaro bien cuadradito, así que sé que le captura si quieren leer detenidamente. Acá tenemos del Caballero de Sangre, el Chupasangre. Acá tenemos del Cruzado. Acá tenemos del Cazador de Demonios, pero no entra la última, así que voy a bajar un poquito más y ahí está. Ustedes ya vayan diciéndome qué clase crean que con estas legendarias puede estar mucho mejor o mucho peor. O alguna clase prácticamente, algunas legendarias son de adorno, créanme, lo sé, he jugado monje. Y hablando del monje, muchachos, acá tienen las del monje. Un día voy a volver al monje, men. Un día de estos voy a volver al monje. Y acá tenemos del Nigromante, muchachos. Y por último, del Mago, muchachos. Teóricamente el Mago también ahora va a hacer break con lo que estoy leendo por ahí. Pero no voy a sacar conclusiones todavía. Así que dígame, ¿les sirve estas legendarias? Vamos con la siguiente parte, muchachos, de actualización de funciones de esta actualización que nos ha llegado. Primero de la grieta de desafío que dice que la temporada 2 de la grieta de desafío os concluye y presenta la temporada 3 el 6 de noviembre a las 7 y 5 am hasta las 8 am. Vamos con la actualización de funciones, muchachos, que nos siga una actualización en la grieta de desafío. Ahora, la temporada 2 que va a acabar de la grieta de desafío concluye y va a presentar la temporada 3 el 6 de noviembre a las 7 y 50 am va a cerrar la temporada 2 y a las 8 am va a empezar la temporada 3. Todo esto ahora del servidor. En la temporada 3 vemos que la grieta de desafío máxima ha aumentado hasta 450, pero además se reduce la dificultad de los niveles 381 a 410. Esto está perfecto, ese tipo de nerfeo en dificultad, porque permite a muchos más jugadores a que puedan acceder a mejorar sus legendarias de conjunto. Daigono, ¿qué es eso? Capaz me dice alguien por ahí, son las legendarias verdes. Tenemos cambios en las recompensas semanales de inmortal. La recompensa de la bóveda ahora tiene mayor posibilidad de recompensar un equipo mejorado, eso está bien. Los jugadores ya no están obligados a agregar elementos a la bóveda con grietas de desafío. Los elementos se agregarán a la bóveda a las 3 am hora del servidor los lunes, sábados, automáticamente. Bien, una cosa menos que hacer en inmortal. Y el equipo disponible será más proporcional a la distribución de clases entre los inmortales. Estas nuevas reglas entrarán en vigor a las 3 am hora del servidor el 30 de octubre. Tenemos cambios en los campos de batalla, muchachos. Según comentarios de la comunidad, dicen, dicen, se rumorea. Notamos que los jugadores estaban ansiosos por recibir sus recompensas al final de temporada antes de que finalice la temporada. Para cambiar esto incluiremos más recompensas en el ranking app. Los jugadores ahora recibirán piedras de reforja cada vez que suban de rango al alcanzar el rango legendario. También están cambiando la cola de Battleground para garantizar que si un jugador en la cola ya no está en línea, será eliminado de su cola actual para evitar que la partida no pueda comenzar. Eso me parece perfecto. Y ojito, que tenemos algo interesante. Eliminación de la fase de invulnerabilidad del jefe del inferlicario. Hemos modificado dos jefes, Kataraj y Opninev, para eliminar dos estados de invulnerabilidad en su pelea. Esto teóricamente así haría que lo matemos más rápido, lo cual me conviene la verdad. Su show está bonito ver por primera vez, pero después ya no quiero ni ver el diálogo. Estaría bueno que metan un skip a esto de las mazmorras. A veces algunos se ponen a hablar y es muy aburrido. Es que es de farmeo, men. Ya lo hemos visto mil veces. Y ajuste de horario de verano de Europa, muchachos. El 25 de octubre retrasarán su tiempo del servidor de Europa en una hora durante el periodo de mantenimiento. Ajustes en el plano fracturado. Cuidado, cuidado. ¿Qué han hecho con mi plano fracturado? Ya lo he nerfeado. Ya lo he nerfeado. ¿Ahora qué van a hacer? Hay varios cambios que aumentan los legendarios pasillos de las siguientes maneras. ¿Los cofres de cuenta regresiva ahora arrojan gemas legendarias? ¿Qué? Momento, momento. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Las bonificaciones de elementos establecidos ahora se pueden obtener como bendiciones. Las posibilidades de encontrar salas de bendición y desafío han aumentado. Bueno, la última vez estaba bastante potente, así que más que eso. Bueno, va a ser más chill en teoría. Se han reforzado los afijos legendarios del equipo. Bien, ¿está bien? Y las bendiciones se han fortalecido también. Vaya, me intriga mucho lo del cofre de cuenta regresiva. ¿Cómo que ahora arroja gemas legendarias? Legendarias, ojo. No gemas normales, las legendarias. ¿What? Pero hay que invertirle algo. Cuidado. Cuidado con el plano fracturado. Cuidado. ¿Qué? Cuidado. Creo que aquí hay algo... Huele a roto, ¿eh? Huele a roto, huele a farmeable. Ojalá. Ojalá. Yo creo que todos nos vamos a aprovechar, ¿eh? Y nos dan un tráiler del nuevo pase de batalla, muchachos. Que aquí se ve el arte en 3D. Vamos a ver qué onda. Ok, vamos a ver qué onda. Oh, el bárbaro. A ver, 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 a ver. A ver, aquí se ve mucho más de cara. Bro. Creo que es una buenísima skin, ¿eh? Cuidado. El monje se ve muy bien. Oh, my God. Ah. Es que el bárbaro se ve tan bien con todas las cosas que le ponen. Miren las tripas, se le está caendo. Oh, shit. Está hermoso, men. Está hermoso. Lamentablemente al chupasangre yo lo veo exactamente igual. Un poquito más de detalle, supongo. Bueno, men, se ven genial. Las skins están muy buenas para chuparse los dedos. En todo caso, supongo que va a mantener este nivel de calidad cuando entremos al juego. Digo, sí, el negromante, no, perdón, el chupasangre no le veo demasiado bueno, ¿eh? Hay un ojo aquí en su pecho, pero no lo sé, no lo sé. Aquí debería colgar algo más imaginativo, ¿no? Podría ser otra cosa, una cosa, un ser vivo que está agonizando y se quiere escapar. Puede ser como del médico Dudú en Diablo 3. Digo, ¿no? Creo que también hay esquina, está agarrando un gato. En serio, ay, aquí le está faltando un poquito de eso. Pero de todas formas está bien. Mira, ese monje, ay, Dios mío. El pase de batalla de la temporada 19, muchachos, llega el 26 de octubre a las 3 am hora del servidor. 40 rangos de desafío, recompensas, lo mismo de siempre. Lamentablemente nunca lo han mejorado el pase de batalla. Eventos que regresan, muchachos, la acción sombría con Yakkin. Este evento es joya, la verdad lo recomiendo un montón. De hecho, el ahorro de oro va para este evento. Cualquier ahorro de oro, yo lo veo tranquilamente invertir acá. Te ahorras tiempo de farmeo y todo. Es un buen evento. El evento de Yakkin nos va a llegar desde el 28 de octubre. Tenemos el evento del conquistador también, muchachos, que esto ya lo conocemos. Nos va a llegar el 3 de noviembre al 10 de noviembre. Y va a volver otra vez. Esto ya pasó un rato, ¿eh? Evento de tiempo limitado, el camino del aventurero va a volver otra vez. De este va a ser el 4 de noviembre al 12 de noviembre. Me gusta este arte conceptual para wallpaper, ¿eh? Está buenísimo. Ahora tenemos adiciones de juegos específicos de región. ¡No! A ver. Función de eliminación de mazmorras de jugadores inactivos. ¡Ya! Está bien. Se ha agregado una función de voto para explosar a cada grupo de mazmorra cuando un jugador está inactivo. ¡Bien! Así que, muchachos, díganme qué les ha parecido este pase de batalla número 19. Más cansados que nunca. Está bueno la skin, la verdad. Lo veo tranquilamente esto. Coleccionable al 100%. El pase de batalla no es caro en este juego. Así que lo pueden adquirir. Yo tendría todos los pases de batalla si no ser porque la temática de mi canal es ir a lo free to play en un juego totalmente pay to win. Si no sería por eso, les juro que... Ah, pero del que sí que me arrepiento un montón y me sigue doliendo hasta el día de hoy es no haberme comprado el pase de la temporada 2 o 3 que traía del arcángel de Tirael. Totalmente. Ese sí estaba hermoso. Pero de todas formas, muchachos, ahí están las noticias. Díganme qué tal todo eso. No se olviden del sorteito que va a haber, así que estén atentos a los vídeos. El viernes va a haber sorteo de dos pases de batalla de Diablo 4. No se olviden pasarse por el moradito, muchachos, que estamos espirruñando prácticamente. Ya estoy terminando la última temporada de Diablo 4. Estoy haciendo experimentos nomás y poca cosa más. Y hay una cosita que voy a sacar del mundo de las vacas. Digo, no dije eso. Así que se me cuidan. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.